En la parte anterior analizamos la bifurcación que se produjo hacia 1900 en los regímenes de saber como resultado de la quiebre de las visiones evolutivas de la historia. Aparece entonces la idea de una posición radical entre estructura y sujeto, entre razón y temporalidad. La razón, decía Bergson, no puede pensar el tiempo, la duré, solo puede pensarlo a través de metáforas espaciales, ya que no tenemos intuición alguna de él como si lo tenemos del tiempo. Como ocurre en el cinematógrafo, nosotros no solo vemos sucesión de estados, los cuadros impresos en el celuloide, y luego imaginamos los procesos, el movimiento, a partir de esa pura sucesión de estados. Algo análogo planteaba Max Weber respecto de la relación entre medios y fines. La razón, afirmaba Weber, puede decirnos qué medios debemos utilizar para alcanzar un cierto fin, pero esta no puede decirnos qué fines debemos perseguir. La determinación de estos nos conduce más allá del ámbito de la razón, a uno en el que emerge la subjetividad, que sería en este caso un plano ético. Esta posición entre estructura y sujeto, como paralela aquella entre razón y tiempo, entre orden e indeterminación, resulta en última instancia del carácter axiomático de los órdenes instituidos, tanto conceptuales como políticos sociales. El mejor ejemplo de ellos es la geometría no euclidiana que surge en esos años con Hilbert. Como muestra Hilbert, no hay un único modo de pensar el espacio físico. Y según como lo pensemos, serán distintas también las leyes de la geometría resultante. Si pensamos que el mismo es curvo, no plano, entonces ya no es cierto que las paralelas no se tocan, ni tampoco que la distancia más corta entre dos puntos sea la línea recta, ya que lo será la geodésica. Bueno, esta misma perspectiva fue la que desarrolló Hans Kelsen en el plano del derecho. Según señala un sistema jurídico político no es, perdón, es una totalidad racionalmente integrada en la que los distintos elementos se articulan lógicamente por medios de relaciones de imputación. Pero ese orden racional parte siempre de ciertos presupuestos, de ciertas premisas, y si tales premisas varían también lo hará el orden jurídico político resultante. Las premisas no surgen del propio sistema, sino que le vienen dadas. Conlleva así una instancia previa a ellos que instituye a las mismas, dando origen luego a un orden dado. La teoría de la incompletitud constitutiva de los sistemas elaborada por Kurt Kedel, también a comienzos del siglo XX, provee el fundamento teórico a esta perspectiva. Según dicha teoría, ningún sistema axiomático, como son los matemáticos, puede dar cuenta de sus propios axiomas. En este plano el sistema se vuelve indeterminado, da lugar a hipótesis alternativas contradictorias entre sí, pero igualmente consistente. El teorema de Kedel fue en realidad una refutación de lo que se conoce como el programa Hilbert, el que se proponía encontrar un fundamento a las matemáticas. Como muestra Kedel, en cambio, en el plano de los fundamentos, el sistema se vuelve indecidible, impidiendo su completa consistencia. Resumiendo entonces, en el plano de los axiomas, escapa toda normatividad puesto que la funda. Es aquí entonces que emerge la subjetividad. El sujeto designa esa instancia institutiva de sentidos primitivos de realidad, la cual se hace más allá del ámbito de lo conceptual, ya que todo sistema conceptual solo puede articularse sobre la base de premisas establecidas en dicha instancia previa. Pero tampoco nos conduce más allá del ámbito simbólico. Los sistemas no tienen ya un fundamento natural, sino que se instituyen en el propio plano cultural, aunque como vimos, tampoco es del orden de lo conceptual. En suma, nos remiten a un ámbito simbólico más primitivo que el conceptual, que es el de lo preconceptual. Es allí donde se instituyen esos sentidos primitivos de realidad. Algo que en la clase anterior ejemplificamos con el caso de los test gestálticos. Esto supone la apertura de un determinado campo de objetividades virtuales, que son las que habrán de ser subsecuentemente capturadas en el saber. Y que es también, como vimos, aquel en que se instala la arqueología Foucaultiana del saber. Aunque ésta buscará prescindir de la apelación a un sujeto, adquiriendo de esta instancia institutiva un carácter acontecimental. Podemos volver entonces ahora al postulado de la muerte del sujeto. Como vimos, el sujeto de que hablaba Foucault es en sí y para sí aquel que posee un impulso inherente hacia su propia autotransformación. La realidad había muerto ya muchos años antes de que Foucault anunciara la misma. Los sistemas conceptuales de Saussure, de Bergson, Husserl, no son el anuncio de algo que habría de producirse en el futuro. Ni mucho menos nos hablan de un regreso a la era del lenguaje. Sino que son parte integral de un determinado régimen de discursividad, surgido de la quiebra de las visiones evolutivas teleológicas de la historia. Y tensionado por la oposición entre sistemas autorregulados y subjetividad trascendental. El surgimiento de este nuevo episteme que llamamos la era de la forma supuso un giro respecto del precedente. Como vimos, el paso del episteme clásico al moderno conllevó el traslado de los fundamentos de un ámbito subjetivo al objetivo. Que es cuando surgen los trascendentales objetivos. Lo que estamos viendo es una reversión del mismo. El fundamento es devuelto del plano objetivo al plano subjetivo. Las condiciones de posibilidad de toda objetividad se ubican de nuevo en el ámbito subjetivo. Aunque ya no es propiamente un sujeto, el cual solo puede constituirse como tal en el interior de una estructura. Sino que remite a una instancia de subjetividad previa a la constitución de un sujeto. Que es el plano que Husserl llamara egológico trascendental. Este adquiere nuevamente un carácter trascendente a la razón. Resulta por ende impensable como lo era entonces. Sin embargo, eso no supuso un mero regreso a la era de la representación. Se tratará en realidad de una suerte de inversión de la idea del sujeto respecto del episteme clásico. Contrariamente a lo que afirmaba Heidegger, el ego, es decir, aquella instancia instituyente, ya no es un subiectum. Esto es aquello que permanece inmutable por debajo de los cambios de forma que se le imponen. Sino todo lo contrario. Aquello que interrumpe la linealidad de los procesos evolutivos introduciendo una novedad radical. En el plano subjetivo no anida la universalidad. No es lo que garantiza el orden, la estabilidad frente al caos de formas que emana del mundo. Sino por el contrario. Se ha convertido en la fuente de la contingencia. En un mundo que carece ya de todo impulso inherente al cambio. Como vimos en esta segunda parte, la muerte del sujeto que anunciaba Foucault en las palabras y las cosas, en realidad ya se había producido mucho antes. El concepto de sujeto que surge del quiebre epistémico producido en torno a 1900 ya no tiene nada en común con aquel del cual él hablaba y que había surgido un siglo antes. Aquellos discursos que Foucault cita como preanuncios de un nuevo quiebre epistémico expresan de hecho esa mutación ya ocurrida a nivel del suelo arqueológico del saber. No anticipan lo que va a venir, sino que se inscriben plenamente dentro de ese régimen de saber que llamamos la era de la forma. El proyecto arqueológico de Foucault, como también dijimos, participa de este mismo régimen de saber. Aunque es cierto que se sitúa ya un límite en ese punto a partir del cual ese régimen de saber comenzaría ya a disolverse, a descomponerse. Bueno, lo que estaba entrando en crisis en esos años no era ese sujeto del que él habla que como dijimos había muerto hace mucho, sino aquel otro que surgió justamente a partir de la disolución del concepto de que habla Foucault. Bueno, esto es lo que veremos en esta última parte. La arqueología del saber de Foucault se vincula estrechamente con una serie de desarrollos conceptuales que atraviesan de conjunto el pensamiento occidental y por el cual la oposición entre sistemas autorregulados y subjetividad trascendental que articulaba todo el régimen de saber de la era de la forma entonces va a empezar a disolverse. Bueno, el suelo conceptual sobre el que se fundaba estaba ya minándose rápidamente y en este proceso la idea de acontecimiento a la que como vimos Foucault apela se va a colocar ahora en su centro.